Bueno, ya se ha estado viendo gente, he conseguido más o menos poner la cámara de Facebook y de Instagram más o menos al mismo nivel, para que no esté mirando a uno y a otro, y así espero poder hablar con vosotros. Hola Albert, hola Cosetina, hola Lina. Bueno, vamos a esperar un poco que se vaya uniendo la gente. Hola. Genial, ya se va uniendo más gente. Bueno, voy a aprovechar esto mientras se une la gente para comentaros, que muchos me habéis escrito y demás, yo no puedo contestar a todo el mundo. Cuando decía ayer que iba al hospital, iba a ver a mi madre, que está ingresada el fin de semana, y hoy le hacían unas pruebas a ver qué tal iba y demás, y hoy le han dicho que tiene neumonía y que va a tener que estar toda la semana ingresada. Entonces, bueno, ayer ya os contaba lo importante que es la actitud ante la vida en general. O sea, mi madre lleva todo el fin de semana en el hospital y de verdad os puedo decir que feliz. Ayer me decía, bueno, yo ahora yo creo que hace 30 años que no estoy en un hospital y hace 30 años que no tengo dos días seguidos para leer los libros que yo quiera. Así que dentro de lo que cabe ella está feliz y como es muy, muy, muy fumadora cuando la ingresaron, pues mis hermanos y yo teníamos bastante miedo de que fuese algo mucho más gordo, ¿no? Así que cuando nos han dicho que es neumonía, pues nos hemos alegrado mucho porque, bueno, pues no es una cosa más gordo. Así que bueno, para que veáis lo importante que es la actitud ante la vida y ojalá yo pueda ser la mitad de positiva de mi madre. Hola Diego, hola Mari, bueno, pues vamos a empezar. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre emprendimiento y sobre networking. Quiero que me hagáis todas las preguntas que se os ocurran sobre vuestro proyecto, sobre cómo hacéis networking, sobre las limitaciones que tenéis a la hora de enfrentaros a hablar con alguien desconocido o simplemente decir que necesitáis, que esto suele ser uno de los grandes problemas a la hora de hacer networking. Y antes de nada, bueno, me voy a presentar. Soy Johanna Ferrero, creadora de Experienciar, donde hago planes y formaciones de networking para emprendedores. Y les enseño a colaborar entre ellos sin que haya competencia para que se ayuden, para tener acceso información privilegiada que normalmente no está en tu círculo, para avanzar más rápido, para conseguir atajos, para llegar donde te hayas planteado tú con tu proyecto emprendedor, ¿no? Al final se trata de vivir de tu talento, pero además ser feliz y conseguir todo aquello que quieres. Y para esto normalmente es necesario tener unos ingresos dignos, ¿vale? Entonces, en esto de emprender se trata de emprender, vivir de tu talento, pero tener, al final de mes unos ingresos dignos y es muchísimo más fácil conseguir esto con la ayuda de otros. Hola Sergio, hola Maite. Bueno, entonces, yo os puedo decir mil cosas, pero lo interesante creo que es que me preguntéis sobre vuestro proyecto y sobre cómo hacéis networking. ¿Vale? Entonces, preguntadme por favor cosas que estos directos es para contestaros a vuestras dudas y en lo que yo os pueda ayudar. Así que por favor, todo lo que os venga a la cabeza de preguntas, preguntadme. Si no, yo sigo hablando de networking y de emprendimiento. Tenemos media hora para que hablemos de lo que queráis. Vale. Bueno, yo os cuento. Normalmente en el networking lo más, lo más, lo más difícil es tener la seguridad para hablar con otra persona y sobre todo pedir, ¿no? Yo no sé en otros países, pero en España en general nos han educado para que el pedir, por así decirlo, es como, ostras, estás mostrando tu debilidad, ¿no? Cuando normalmente tú tienes claro qué es lo que quieres conseguir, pedirlo resulta muchísimo más fácil. ¿Y eso desde dónde se hace? Desde la seguridad. ¿Y cómo se adquiere esta seguridad? Bueno, pues teniendo claro que eres único y que eres muy bueno a lo que te dedicas o lo que haces, ¿vale? Entonces a la hora de hacer conexiones, de hacer lo que yo llamo slow networking efectivo, que es conectar con otro, pero primero ayudando, hay que tener muy claro la seguridad en uno, en lo talentosos que somos y que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Habrá más gente que sabrá de networking, pero seguramente no habrá mucha gente que haya hecho tantas pruebas como yo, que se haya planteado tantos retos y que se haya leído tantos libros sobre networking como yo. Y eso tenéis que aplicar a cada uno de vosotros para llenaros de fuerza y de seguridad a la hora de conectar con otros y ayudar y luego pedir lo que necesitéis para conseguir un poco esa escalerita hasta que os lleve hasta vuestro sueño, ¿no? Si para conseguir esto te vas haciendo como pequeñas, pequeños retos y lo vas consiguiendo con ayuda de otros, seguramente llegues a eso que parece tan lejano, ¿vale? ¿Que tú solo lo puedes conseguir? Sí, pero con la ayuda de otros, pues mucho más. Hola Alicia, hola Carol. Bueno, pues sí, si me queréis hacer preguntas, pues sería guay, porque si no yo puedo estar aquí haciendo un speech, pero me sabe fatal. Tenemos media hora para que me preguntéis lo que queráis sobre vuestros proyectos. Decidme vuestras inquietudes, que es lo que más os cuesta, a ver si os puedo dar alguna idea para ayudaros. Esto es lo que hago yo con la comunidad, con mi comunidad. Sabéis que en Experienciar tenemos una comunidad de pago, una membresía donde la gente paga cada mes por estar en este grupo donde se ayudan y demás, ¿no? Entonces cada 15 días tenemos un mastermind, cada 15 días tenemos un encuentro virtual donde ponemos todo en común nuestras inquietudes y entre todos nos ayudamos. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de preguntarme lo que quieras para que yo te ayude desde mi experiencia. Hola Javi, hola Victoria. Bueno, pues yo sigo contándoos. Bueno, en Experienciar este viernes tenemos un evento que se llama Experience Talks, que consta de una parte de ponencias por la mañana, luego hay una parte de networking donde yo enseño mi método, el que aplicamos en Experienciar, que es Slow Networking efectivo, y luego lo ponemos en práctica con una comida riquísima de Victoria, de Maseda Catherine, que está por aquí. Y bueno, este viernes es este evento que es cada X meses y os podéis apuntar todos. A ver, Soledad me pregunta, ¿cuál es el miedo más común? El de todo, el de los emprendedores que yo veo, bueno, sin lugar a dudas, primero que no creen en ellos, en que pueden aportar valor a otros. Muchas veces la gente me dice, claro, pero es que tú cuando dices ayudar, ¿a qué te refieres con ayudar? Pues yo, ¿en qué voy a ayudar? Bueno, todos tenemos un montón de experiencias y un montón de conocimientos que para nosotros es lo más normal, lo tenemos súper normalizado, pero para otro puede ser de muchísimo valor. Entonces, cuando estamos emprendiendo, la experiencia más el conocimiento más todo lo que tú has hecho en tu vida puede servir a otra persona pues para crear un puente mediante una conversación y ayudarle a que le sea más fácil pasar pues cualquier cosa. Puede ser con el email marketing, puede ser con, mira, es que yo utilizo este servidor o este tipo de empresa para almacenar las cosas o yo utilizo tal empresa para hacer la facturación. Esas cosas que nosotros lo tenemos súper interiorizados y si se lo contamos a otro, de verdad le vamos a ayudar un montón. Entonces, mucha gente se cree que no puede ayudar a otro porque no tiene conocimientos o no tiene experiencia suficiente y todos podemos aportar un montón de cosas. A ver, ¿qué me dice Victoria? Ah, sí, sí, que para Experience Talks esta edición es de magia y Victoria Demasiada Caterine está haciendo un menú de esto que tiene que ver con magia. Entonces, ¿cuál es el miedo de los emprendedores normalmente? El no saber cómo ayudar a otro o que el ayudar suponga mucho tiempo y no, tú puedes ayudar aconsejando un libro, aconsejando una película, aconsejando un proveedor que te ha ido bien. Puedes ayudar de tantísimas formas. Entonces, tú cuando ayudas a alguien, esa persona está súper abierta luego a ayudarte a ti y tú en tu casa deberías haberte puesto como un objetivo de networking escrito y haberte lo aprendido para que cuando hayas ayudado a esa persona, entonces pedir tú. Eso que tú necesitas para esa escalerita que yo te he dicho hasta que te lleve hasta tu sueño. Entonces, ya le has ayudado a la otra persona, va a estar súper agradecida. Entonces, ya le puedes decir, bueno, pues mira, yo necesito esto, me podrías ayudar o conoces a alguien. Recordar que esto siempre lo digo, que los contactos no solo somos yo como contactos, es yo, tú, o sea, cuando estás hablando tienes acceso a mí y a mis contactos, a mi círculo. Con lo cual yo te voy a poder ayudar con mi conocimiento, con mi talento más, con todo lo que yo sé de los proveedores o de mis amigos o de lo que sea. Entonces, cuando vamos a un evento de networking, ya sea de emprendedores o cuando vamos a un cumple del cole o cuando vamos a una boda de un amigo, cualquier contacto puede ser interesante para ti. Victoria dice que le ayudo yo y toda la gente. Claro, bueno, nos ayudamos unos a otros y tú me ayudas a mí, Victoria. Vale, entonces, este es el mayor miedo de no saber si vas a poder ayudar. Todos podemos ayudar con nuestro conocimiento, con nuestro talento y además con todos los contactos que tenemos alrededor. Victoria dice, ayudarte devuelve con creces lo que hacemos. Bueno, yo creo que sí. Y a mí me ha ido muy bien con esa filosofía, no sé qué opináis vosotros. Bueno, hacerme más preguntas, más inquietudes que tengáis. Bueno, que el mayor miedo de los emprendedores es eso. Y una persona tímida, algún tip para sacarse eso de encima. Bueno, al fin, cuando seas tímida en un evento y demás, te tienes que fijar un poco en las personas. Normalmente si eres tímida, pues no vas a ir a hablar con un grupo de gente porque te vas a morir de vergüenza. O sea, es que a mí también me pasa. Entonces, yo lo que hago es fichar a la gente más o menos, ver quién tiene más o menos pinta de simpático o que yo creo que tiene pinta de simpático o simpática y acercarme solo a esa persona. Y desde, lo primero, te puedes acercar hablando del tiempo, te puedes acercar hablando algo bonito. Es decir, elogiar de corazón algo que lleve la persona. Un pañuelo, unos pendientes, una corbata, lo que sea. Cuando a alguien le elogias de corazón, esa persona ¿qué hace? Es que a todos nos encanta que nos digan cosas bonitas y que sean cariñosos con nosotros. Entonces, si tú le dices algo bonito a alguien, aunque no lo conozcas, ¿qué haces? Se abre. Entonces puedes empezar a hablar. Hola, me llamo Joana, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Vale? Y así ya puedes romper el hielo. Vale, voy. A ver. A ver si hay otra pregunta que me dice Alicia Victoria, que me he pasado una. Ah, vale. ¿Qué casos de éxito o de colaboración recuerdas? Y te ha emocionado especialmente. Pues mirad, me pasó una vez, y justo están aquí las dos personas, que Alicia de cuya ciudadano en femenino tenía que organizar un evento y quería un catering de confianza y Victoria estaba buscando gente con la que colaborar porque acababa de abrir su local aquí en Madrid. Así que, bueno, yo hablé a una y a otra y en un momento dado me dijeron bueno, vamos a colaborar. Bueno, yo hay veces, yo ya os he dicho muchas veces que yo soy paz, o sea, soy persona altamente sensible. Pues cuando esa colaboración se hizo, que yo sabía que se iban a llevar muy bien y demás, pero hay veces que me emociono y entonces me puse a llorar en medio de un evento. Entonces, bueno, la gente que ya me conoce ya sabe que me puedo poner a llorar en cualquier momento, pero quien no, pues alucina un poco. Así que, bueno, pues este tipo de colaboraciones entre gente que necesita ayuda, uno para tener visibilidad, otro para que su evento quede ya genial, genial, ¿no? Pues me emocionan y estoy feliz. A ver qué más preguntas. Vale, pues eso, que yo soy una sensiblona. O sea, contarme una colaboración y yo me emociono, porque me encanta esto de que la gente se ayude y demás y que vaya contra el sistema, o sea, sea un poco antisistema. Es decir, esto de la tele que nos están diciendo de ser individualista, compite, cuidado, no te fíes, cuidado que te roban, cuidado, cuidado, cuidado. Pues mira, yo os puedo decir que el 80% de la gente es guay. Es que es guay. ¿Vale? Otra cosa es que la gente tenga un día malo, que la gente, bueno, pues aquí hay días que está torcidito, pues como yo y como todo el mundo, ¿no? Pero que en general la gente es guay y que si le pides ayuda de manera directa, es decir, si haces una petición de manera directa, la gente te va a ayudar. ¿Quiénes son mis gurús? ¿A quién sigues y te gustan tu forma de comunicar? Mira, me encanta Lucía B, por lo graciosa que es y lo bien que se ríe de ella misma. ¿Quién más me gusta mucho? Pues no te sabría decir ahora. A ver, ah, Living Wichoco me encanta. ¿Qué más? Ahora estoy siguiendo mucho Eduardo Llamazares, también me gusta mucho, me gusta también mucho Cuidando a un Femenino, que está por aquí. ¿Quién más mis gurús? Es que no sé quién decirte mis gurús, la verdad. No, no, es que yo tenga así muchos, muchos gurús. ¿Qué te gusta en su forma de comunicar? En su forma de comunicar. No sé, me gusta mucho Sergio Fernández, me gusta mucho, no sé quién más decirte, la verdad, ahora no sé, no se me ocurre. Borja Vilaseca, sigo mucho. Ah, Ana Albiolme, me parece una tía súper maja, súper intensa, pero es que me encanta su intensidad. Yo os tengo que decir que a mí la gente intensa me gusta, porque demuestra profundidad. Entonces, bueno, también yo soy un poco intensa, con lo cual, bueno, no sé quién decirte, pero vamos, me gustan muchísimas personas. A ver... No sé quién más decirte, soledad. Ahora sí, sí me ocurre, es que lo tendría que pensar. O sea, yo tampoco soy yo así súper rápida que te diga, pues este, 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 no, no te sé ahora decir. Ah, Victoria, que también recuerdas, ¿no? El día que me entró la llorera por la colaboración. Bueno, así soy yo. Intensidad es vida, sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos, pero yo antes lo de la intensidad lo tenía como algo negativo de, ostras, que, que esto... Y ahora es como positivo, es persona profunda que se moja, que cuenta sus cosas, sin ser un plasta, ¿no? Pero que, que me gusta. Hola, Hugo. Hola, José. Hola, Richard. Bueno, preguntarme cosas. Venga, que tenemos aún 10, 15 minutos. A ver, hemos hablado de intensidad, de los miedos que tienen los emprendedores, que normalmente no creen en ellos cuando tenemos un talentazo. A ver, Javi, ¿qué aconsejas para los emprendedores que se tienen que enfrentar a hablar en público? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que, que yo en la carrera, si me llega a ver mi, mi, si me llega a ver mi profesor, que yo no podía articular palabra para hacer un examen oral, y ahora hablo delante de un montón de gente. Normalmente, yo, eh, los primeros 5 minutos estoy temblando, incluso me, me, la voz me tiembla, y luego ya me empiezo a centrar en lo que tengo que decir y aportar valor a los de enfrente, a los que me están escuchando y me olvido de la gente. Entonces, Javi, yo lo que te diría es saberte qué vas a decir, saberte más o menos, o sea, saber más o menos el guión que vas a seguir, y luego fluir, y contando anécdotas para que un poco desconectes y no te centres en, oh, qué agobio que me está escuchando toda esta persona, todas estas personas y meto la pata, vaya tela, y eso, aportar valor. Bueno, un poco lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Yo voy hablando sobre la marcha, bueno, que se crean silencios mientras me preguntáis cosas, bueno, pues se crean, pero vamos, yo os estoy aquí contando media vida cosas que yo crea que os pueden servir. Mi próximo proyecto. Bueno, mi próximo proyecto, eh, pues tendré que hacer un infoproducto sobre networking, porque hay mucha gente que me lo está pidiendo, pero bueno, yo estoy a full con mi comunidad online, que se está uniendo un montón de gente, y además gente de Latinoamérica también, y estoy súper contenta porque se están creando un montón de colaboraciones, de sinergias, y estoy feliz. Y luego el 18 y 19 de mayo doy una ponencia de networking en Hotmar Camp, no sé si sabéis de este evento, pero va a estar genial en el Círculo de Bellas Artes, y bueno, ahí estoy preparando para dar una sorpresa muy chula. Quien vayáis, ya veréis. Muchas gracias, por las gracias, por enhorabuena, por todo. Venga, preguntadme más cosas, aprovechad sobre vuestro proyecto, ¿tenéis alguna inquietud? ¿Tenéis alguna cosa que os tenga ahí preocupados? A ver si os puedo ayudar. O sobre el networking, cuando hacéis networking, ¿os resulta fácil? ¿Sois todos extrovertidos? ¿Sois introvertidos? ¿Sabéis la diferencia? Es muy importante saber si sois introvertidos o extrovertidos, las dos cosas son buenísimas, pero cada cosa tiene su parte buena y mala. Y la sociedad en general está hecha para gente extrovertida, con lo cual los que somos introvertidos, durante un tiempo es normal que te sientas raro, que bueno, la sociedad exige que sepas contestar a todas las preguntas, que seas súper brillante, que te encante hablar con todo el mundo y encima en grupo, ¿no? La gente introvertida no nos gusta hablar en público, hay veces que nos apetece hablar y otra no. Cuando vamos a muchos eventos o cuando vamos a un evento social donde hemos sociabilizado mucho al día, siempre normalmente te apetece recogerte y estar en silencio, tranquilo, recargándote. Entonces una vez sabes si eres introvertido o extrovertido, es buenísimo porque ya no te sientes incómodo, te aceptas como eres y ya está. Normalmente el introvertido piensa y luego habla. El extrovertido habla para pensar. Entonces, normalmente se dice que los extrovertidos, bueno, pues que no tienen filtros, que hablan sin más y el introvertido suele ser como una persona muy pausada, más seguro, tiene como las ideas muy bien amuebladas en su cerebro porque se pasa mucho tiempo pensando. Entonces una vez sabemos esto, es guay a la hora de conectar con otros porque dices, bueno, yo no me voy a un grupo, me voy de uno en uno y puedo tener una conversación muy interesante. El extrovertido normalmente le encanta hablar de él, de cosas banales o no banales, también interesantes, pero no necesita profundidad. El introvertido le encanta la profundidad y tener conversaciones muy profundas y demás. Entonces, si tú eres de las personas que cuando te empiezan a hablar de cosas superficiales te aburres o dices, buf, mira a ver si eres introvertido. No pasa nada. Es también bueno, es también bueno. Así que eso también es una manera de a la hora de hacer networking conocerte para estar seguro y que si hay un rato que necesitas estar en silencio, pues estás en silencio, ¿no? Yo tengo una amiga que cuando tiene eventos así, que encima que trabaja en una empresa donde se hacen muchos eventos, hay veces que dice, me escapo y se va a la cafetería de al lado, se toma un pincho de tortilla, está en media o en silencio y luego ya vuelve. Pues eso es lo que tiene, ¿no? Conocerse. Hola, Laura. Venga, preguntarme más cosas. Hola, móvil personal. A ver, Hugo. Ah, pues sí. También las ideas absurdas y más banales pueden llevar, pueden ser un puente eficaz para ideas geniales y reflexiones profundas, sí, sí. Todo tiene que haber en gente positiva y constructiva. Ya, ya, ya. Ya, Hugo, ya. Pero ya he hecho una interpretación de lo que escribes, ¿vale? Bueno, sí, también es verdad. Incluso puedes romper el hielo con cosas así muy banales, muy tontas, para luego llevar la conversación a algo más profundo e intenso, ¿no? Lo que hablábamos antes de la intensidad. Sí, sí, me parece estupendo. Gracias, Laura. Hola, Shana. Bueno, ¿qué más cosas me queréis preguntar? Ah, Hugo dice, lo digo para animar a los introvertidos a los que se les pasa primero por la cabeza algo banal. Ya, pero es que los introvertidos a los que se les pase algo banal no lo van a decir, porque tienen que pasar primero por su filtro antes de hablar. Menudo somos los introvertidos. Sí, sí. No, no, no. Los introvertidos tienen ahí un filtro que van, vamos. Sí, sí. Bueno, a no ser que se te aúmen dos vinos y a lo mejor los introvertidos ya se vienen arriba con conversaciones banales, ¿no? Bueno, pero que es importante que sepáis esta parte de introvertidos y extrovertidos a la hora de conectar con otros. Las ideas más o menos que hemos hablado hoy. Bueno, ser introvertido y extrovertido, la intensidad, el tener miedo a conectar con otro, pues por supuesto da cosa, da cosa. A ver, hacerme las preguntas. Venga. Todo lo que queráis saber sobre networking, sobre proyectos emprendedores. Hola, Yolanda. Preguntadme lo que queráis. Ah, genial. Me acabo de dar cuenta que en Facebook no había puesto en marcha. Genial. Bueno, es lo que tiene. Sobre la intensidad de erumo. ¿Cuál fue el pistoletazo de salida que me hizo crear experienciar? Bueno, yo tenía un blog de lifestyle y mi dominio de un día a otro desapareció. Yo pagué a Google, Google no sé si pagó a GoDaddy, el caso es que mi dominio desapareció. Y estaba empezando a ir a eventos de networking y demás. Y una chica me dijo, Joana, qué bien que ha desaparecido tu blog. Este blog que yo tenía me funcionaba de maravilla. Yo ya tenía ingresos por publicidad. O sea, de verdad, me iba súper bien, ¿vale? Entonces cuando me lo dijo, fue como que bien. Y me dijo, sí. Dice, porque te pasas en los eventos conectando a gente, ayudando a unos y a otros. A todos nos va nuestro negocio súper bien, gracias a las ideas que nos das. Dice, pero tú no estás sacando nada. Y yo, pero yo que voy a sacar, si esto es guay. Ayudar a otras personas, ¿no? La satisfacción personal, básicamente, vamos. Y me dijo, no, aquí hay un negocio, porque la gente ya te busca y habla de ti, de lo que ha conseguido. Con lo cual, aquí hay un negocio. Y así, fue como dije, bueno, voy a probar. Este blog lo he perdido, voy a empezar de cero. Y en un principio empecé con un proyecto más pequeñito, que era solo para mujeres. Y cuando empecé a hacer talleres y demás, había nombres y había mujeres, no madres, porque eran para mujeres madres en un principio, que se querían apuntar. Y entonces, pues, dije, bueno, pues cambio el nombre y ya está. Y lo hago más general para que se apunte quien sea. Entonces, mi proyecto es que ya nació del networking. Con lo cual, ¿cómo no voy a recomendar yo el networking para conseguir visibilidad, necesidad, acceso a información privilegiada, colaboraciones, atajos? O sea, lo que siempre os digo de que si tú hablas con otros emprendedores que están más o menos en tu mismo punto, o antes o después, porque también las experiencias laborales también aportan muchísimo, y te dicen, no vayas por aquí y ve por allá, es que vas a fallar menos y más barato y vas a ganar tiempo. Entonces, se nos tiene que meter en la cabeza todo el mundo, pero siendo emprendedores o cuando buscas un trabajo o lo que sea, que hay que colaborar con las personas, que tenemos que crear conversaciones socialmente. Es decir, esto de ir por la calle, yo no sé si os pasa en vuestra ciudad, pero nadie la gente va como atareada, agobiada y con cara seria. Entonces, intentar sonreír, cuando subas al autobús, saludar, o sea, crear energía positiva para que la gente tenga facilidad para hablar, para comunicarse, para intercambiar información y para ayudarse. Porque al final lo guay es que todos lleguemos a lo que soñamos. Es decir, si yo quiero tener este proyecto para el año que viene y dar una vuelta al mundo, pues qué guay si me ayudáis entre todos a que, oye, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, para conseguir más ingresos, para que mis sueños dar la vuelta al mundo. Y cada uno de nosotros vamos a tener un sueño diferente. Entonces, colaborar, hablar, pedir. Entonces, la vuelta al mundo puede estar aquí, pero yo para conseguir la vuelta al mundo tengo que crear un infoproducto, o tengo que meter más gente en mi comunidad, o tengo que, no sé, hacer tres sesiones al mes de consultoría. Y eso es lo que me va a llevar a dar la vuelta al mundo. Entonces, cada vez que vamos a un evento, vamos a pedir. Oye, tú has lanzado un infoproducto, ¿cómo lo has hecho? Oye, ¿me puedes aconsejar? O tal. Oye, ¿tú has dado la vuelta al mundo? Yo no, pero un amigo sí. Mira, te puede dar información de cuál es la ruta adecuada. Si hablamos, si creamos conversaciones, vamos a conseguir información muy guay. Bueno, es lo que yo llamo la teoría de los puentes y las zanjas. Muchas veces cosas que tú has fallado, que sería como una zanja, puede crear un puente con otra persona, que le digas, no vayas por ahí, ve por allá, crear un puente de la conversación, en una conversación, ¿no? De si yo, por ejemplo, he utilizado un proveedor de email marketing, me lo estoy inventando, ¿eh? Y no me funciona bien, y ahora estoy con otro. Bueno, pues si le digo a un emprendedor colega, oye, mira, yo utilicé esto, no me funcionó tan bien, porque con este proveedor me va a funcionar mejor. Es guay, ¿no? No sé. O sea, yo la he cagado, por así decirlo, con un proveedor, porque no tenía todas las funcionalidades que yo quería, pero voy a ayudar a otro. Entonces, la competencia, el copiarse, el no sé qué, esto, olvidémoslo y cambiar el chip un poco, para ayudarnos todos, para conseguir esto que os estoy diciendo, ¿no? Lo que queremos. Hola Javi, hola Maiko, hola Andrea. Bueno, que me preguntéis lo que necesitéis sobre networking y sobre emprendimiento. Lo que necesitéis nos quedan cinco minutos. Así que, bueno, yo mientras os voy diciendo, antes de que acabemos, y si surge alguna pregunta más. Si os interesa lo que tiene que ver con networking, el método que yo utilizo, que es Slow Networking Efectivo, que es Ayudar Antes de Pedir, os he preparado una masterclass gratuita, que está en mi web, en www.experienciar.es barra masterclass. Ahí me vais a ver, en mi casa, en mi sofá, en mi terraza, hablando de networking, así, pero vamos, de andar por casa. Pero si queréis profundizar en esto del Slow Networking Efectivo y demás, que es el que aplicamos en Experienciar y que yo le digo a todo el mundo que tiene que colaborar y tiene que ayudarse, ahí tenéis toda una guía gratuita para vosotros, que te la llevas tú a tu casa y la puedes ver desde donde quieras. ¿Vale? Bueno, ¿alguna preguntita más sobre networking, sobre emprendimiento? Gracias, Michael. Preguntadme, o si no ya lo dejamos aquí. Ya sabéis que dentro de 15 días tenemos otro directo y que me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Que además, si os queréis tomar un café virtual conmigo, solo me tenéis que escribir a hola.experienciar.es A ver, ¿qué piensas sobre el network? Gracias, online. ¿Es efectivo? ¿Sobre el networking online? Totalmente. Mirad, hay una cosa buenísima para hacer networking online, que es el networking de la mejora, por así decirlo. ¿Vale? Que si tú eres especialista, vamos a suponer en... Copi. ¿Vale? Aquí tenemos por aquí a Maiko. En Copi. ¿Vale? Pues cuando tú veas a alguien que admiras, a alguien que sigues, que en su web tiene alguna frase mal, o que no se acaba de entender y tú sabes que esa persona hace su trabajo genial, ¿qué puede ser más guay que escribirle un mail? Hola, Pepito. Mira, soy Maiko, que soy Copi, voy a poner el caso de Maiko. He visto en tu web que en la home tienes esta frase y he pensado que esta frase quedaría mucho mejor. Si quieres, cógetela y aplícala sin problemas, aquí te la regalo. Cualquier cosa me preguntas. Es una manera de conectar. Es una manera de ponerte como buen profesional que ayuda a otro y encima que eres bueno en lo tuyo porque seguro que le vas a regalar una frase estupenda. Entonces, cada uno en vuestro ámbito a nivel online, mediante un mensaje directo en Twitter, en Instagram, en Facebook, podéis escribir a alguien y decirle ¿puedes mejorar esto? Porque yo soy especialista en esto. ¿Vale? Y es una manera de conectar súper guay. Mira, yo siempre cuento que una vez yo en mi WhatsApp recibí un vídeo, un link, y me asusté, y dije, yo no lo voy a abrir, porque era de un chico, ¿no? Y dije, deja, deja, no lo voy a abrir, vaya a ser que tal. Y al cabo de una semana o dos, este chico me escribió y me dijo, oye, te he mandado una cosa, no me has dicho nada. Entonces, dije, bueno, lo tengo que abrir. Entonces, yo ahí con miedo dije, venga, va, lo abro. Cuando la abrí, este chico se había tomado la molestia de mirar toda mi web, sobre todo la home, y decirme qué cosas podía mejorar. Bueno, es que a mí me dio ganas de ir a su casa y darle un abrazo y decirle gracias, gracias, gracias. Entonces, este mismo networking de mejora lo podéis aplicar todos vosotros, cada uno en vuestro tema. Si alguien tiene un problema y te dedicas al Mindfulness, dale un tip sobre Mindfulness. Si tú haces cosas con aceites, no me sale ahora vegetales, aceites de estos de aromaterapia, bueno, pues ayúdale con esto. Cada uno en su sector puede comunicar con otros ayudando desde su conocimiento, ¿vale? Entonces, da igual que sea online o sea offline, podemos aplicar lo mismo. Pues eso, ser guays y ayudar para luego pedir o a lo mejor, mira, cuando vamos a suponer en el ejemplo de este de que Michael ha regalado una frase a alguien, esa persona cuando tenga que elegir a un copia, ¿a quién va a elegir? Pues esta persona tan maja que le ha ayudado, seguro. Eso. La generosidad como tarjeta de visita funciona cuando se hace de corazón, es verdad. Muchas gracias a ti, Andrea. A ver si me he pasado alguna pregunta que yo me pongo aquí a hablar si ayudar antes de pedir y esto. ¿Qué piensas ahora en algún lugar? Vale, pues yo creo que aceites esenciales, gracias Michael, que no me salía. Bueno, chicos, que eso, que os he dejado ahí la masterclass para vosotros en www.experienciar.es barra masterclass que si os queréis tomar un café virtual conmigo que yo encantada que me escribáis a hola.experienciar.es y que dentro de 15 días nos vemos en otro directo que espero que me preguntéis muchísimas cosas sobre networking, sobre emprendimientos, sobre lo que queráis. Yo, con mi experiencia, os ayudaré en lo que yo pueda, ¿vale? Un besito muy fuerte, cuidaros, feliz semana. ¡Mum, mum, mum! ¡Mum, mum!